a quien no me gusta eso, me gusta el mar, a cuando me vió que esó me gusta el mar, más regío que esó a quien no me gusta eso, a quien, a quien me gusta eso a quien me gusta eso, a cuando me vió que esó A quién, a quién, a quién no le gusta eso A quién, a quién, a quién no le gusta eso Anoche en un sueño, tú me diste un beso Anoche en un sueño, tú me diste un beso A quién, a quién, a quién no le gusta eso A quién, a quién, a quién no le gusta eso Me gusta el beso, a ese mío que está Me gusta el beso, a ese mío que está A quién, a quién, a quién no le gusta eso A quién, a quién, a quién no le gusta eso Gracias por ver el video.